No espere el día, rompa burbujas ya, ocupe el espacio, mueva su vientre aún más, fuerce la situación. No espere el día, añorando eso mejor, contando tiempos, haga con los demás, ocupe el espacio. Redes tejiendo, usted no esconda las nubes, no niegue que está usted hoy subordinado, vendido al mejor postor, ocupe el espacio, pegue el giro otra vez. Música Cada mente, cada son, cada bandera es una voz consciente, cada verso, cada son, cada bandera es una voz consciente, rompa aquellos vidrios que no desconecten el sol. Música 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 Música